su carrera, es una chica monísima, quiso cambiar el look, una foto que yo la reconocía, hay gente que dice que no la reconoció, me parece que con un poquito de animosidad, la destruyeron. Vamos a la nota de Jessica Siria. A ver. ¿Cómo va esa parte de la vida familiar? Porque estamos con Chloe acá, con 8 meses me dijiste ya. 8 meses, que está muy entretenida con mi cartera. ¿Vos como mamá cómo te sentís? ¿Cómo estás? También, la verdad que plena, súper feliz, súper, súper, súper. En las últimas horas, obviamente, estuviste por internet a full. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no sé si hay un cambio de look, un tratamiento. Sí, obvio, la verdad es que me corté el pelo, me lo oscurecí, me corté el pelo, me lo oscurecí, me hice color en las cejas porque me oscurecí todo el pelo y no podía dejar mis cejas naturales porque eran muy claras. ¿Se la agarraron con eso? ¿Se la agarraron con eso? Igual te lo tomaste con humor. No, es que me maté de risa porque me di cuenta que cuando pusieron esa foto estaba tocada, no era una foto real y no sé de dónde la sacaron, de un ángulo, de una tele, estaba como estirada, no sé, yo primero decían que me veía gorda, no me veo gorda, ¿me ves gorda? No, no, nunca, de hecho. No, pero de cara, no sé, la verdad es que fuera de eso igual yo me lo tomé a gracia porque yo soy una persona súper segura, de mí misma, feliz, con todo lo que hago, pero si le pasa a una persona que está mal o le tocan un mal día, me parece que no está buena la agresión que generan las redes. Hoy cualquiera se esconde atrás de una fotito anónima o de una foto de una persona que ni siquiera sabe si es la real y creo que hubo como medio ahí una oleada rara. Está bueno que la gente en vez de estar agrediendo y utilice las redes a favor como cosas lindas para comunicar cosas positivas. No, parece que las redes... Sé que no va a suceder, pero bueno. Pero bueno, también tengo que reconocer que todos tenemos un mal día, es un programa que se emite los domingos muy temprano, yo me levanto a las 6 de la mañana. No sé, ¿querés tomarlo como eso? Bueno, no sé. Hoy antes de comenzar el programa, yo conversaba con los chicos con respecto a cómo cambió la vestimenta de todos quienes conducimos la televisión por el frío que hacen los estudios. Todas las conductoras de lunes a viernes empezaron a tener otro tipo de abrigos, de ropa un poquito más cerrada, algunas con pashmina. Realmente no estamos acostumbrados en Buenos Aires a este frío. Y ella tenía un suéter, cosa que no es lo mejor, un suéter para las cámaras, porque medio como que deforma, ahí está con un suéter colorado. Yo la puse en Instagram esta semana, mientras trabajaba acá. Esa es la foto de la polémica, ¿no? Ahí está. Yo salí con un suéter colorado y el equipo mirando unas cosas por internet. Y la subimos porque nos estábamos riendo de algo que vimos. Yo también vengo a trabajar con un suéter. Quizás no es lo mejor para la tele, pero a veces hace tanto frío en los estudios que uno trata de no enfermarse. Pero ahí, bueno, ahora la estamos viendo con ese vestido colorado divino y también lo tenemos ahí en el previo con un suéter colorado. Bueno, pero no es para descalificar como se descalificó. Por eso digo, no se entiende las redes, que por un lado ayudan tanto, se difunden tantas cosas positivas y por el otro lado aniquilan a la gente. Y ¿sabes qué, Susana? Esto te lo voy a decir como hombre, ¿no? A ver, no a todos los tipos les gustan los cuerpos tallados. No a todos los tipos dicen, ah, esa chica tiene celulitis efe. No, a ver, no, porque si no estamos en un estereotipo de que si no tiene el cuerpo tallado, si no hay Photoshop, entonces no va a gustar. No, a mí me gusta la mujer con pancita, a mí me gusta, ¿entendés? La naturalidad no es que tenemos todos que ser de una manera perfecta. Me parece que está perfecto, cada uno sea como es. Lo digo como hombre, a mí me gusta la mujer con pancita. No, no es, la mujer no se tunea para el hombre. Claro, corrámonos de ahí. Nadie está diciendo eso. Corrámonos de ahí porque estamos saltando en un terreno espantoso. Yo no tuneo para mí. Se matan desde las mujeres. Claro, no, no. Estoy diciendo... Pará, 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 déjame decir concretamente esto. Dale, dale. Uno se tunea para sí mismo. Sí, totalmente. ¿Me entendés? Para agradarse a sí mismo y verse de acuerdo a lo que quiere. Claro. Después, si hay un hombre que le gusta o no le gusta, es otro tema. Perfecto. Y si tenemos celulitis o no tenemos celulitis, me parece que también lo tenemos que asumir nosotras. Sabemos que a los hombres hay muchos que no les interesa. No, no. Y está muy bien. Y a partir de ellas te lo dicen. Ay, no, porque mirá que no se me note esto. No, no, bueno, pero está muy bien. A mí me interesa nada. Pero acá me parece que el tema pasa... ¿Por qué la gente se cree con el derecho a agredir a una persona que es... Si se quiso tocar la cara, si se quiso... Y desde que es el anónimo, telefónico o por fax y ahora existe por Twitter, va a seguir existiendo. Bueno, ojalá se revierta, porque a ver, esta movida que hay a nivel mundial, y lo insisto con este tema, porque son las mujeres de todo el mundo que están saliendo contra la agresión, con la agresión machista, también tiene que ir contra la agresión de las propias mujeres. Muy bien, Maxi. Son las que muchas veces terminan... Excelente lo que acaban de decir. Excelente, excelente lo que acaban de decir. Por su don de hombre, de caballero...